Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver como podemos agregar en este caso una nueva entrada en el foro y en el foro de discusión, en este caso en el foro para las presentaciones que va a estar disponible en el curso, en nuestro curso y acá es donde uno se presenta, entonces le pongo acá me presento y acá yo ya tengo ya un escrito de que es lo que quiero compartir con ustedes, entonces simplemente copio esto que tengo acá y lo pego acá con control v o control v corta o v chica, en este caso esta es mi presentación pero lo que yo estoy en este caso grabando este video solamente con la intención de mostrarles en este caso que acá es donde yo decidí y voy a usar este audio se acuerdan de este que estuvimos grabando que era mi presentación en Boki, entonces esto acá yo lo comparto con ustedes lo mismo si de repente se animan les invito a que se animen a crear un avatar dentro de Boki y en este caso publicarlo en este foro, también quiero compartir con ustedes mi presentación en este caso que lo había grabado en Podomatic y en este caso puedo insertar la URL pero Podomatic me da la posibilidad de hacer un share acá, entonces yo lo que puedo hacer es compartir este podcast y copiar este enlace de embebido, fíjense que es algo muy interesante, entonces simplemente me voy hasta acá, hasta donde dice Podomatic y acá sí o sí tengo que irme un poco por debajo, me voy hasta acá donde dice editor de código HTML, ¿por qué me voy ahí? porque lo que estoy copiando realmente ahora es un código HTML embebido que quiero compartir en mi curso, entonces me voy hasta acá, me voy hasta la parte de HTML, el editor de HTML en este caso y acá donde dice comparto mi presentación en Podomatic, al lado voy a copiar en este caso mi código iframe, le doy en actualizar y acá ya está disponible para ustedes mi audio, espero también que en todo caso ustedes también puedan hacer una grabación, un podcast en este caso dentro de Podomatic para después compartirlo con nosotros, bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes, espero que puedan crear su avatar, crear su podcast en este caso dentro de Podomatic, y bueno compartirlo con los demás compañeros, espero que también lo compartan con el hashtag del Twitter y que lo compartan también en nuestra comunidad virtual de aprendizaje dentro de nuestro grupo de Facebook, nos vemos en el siguiente video, hasta luego.